Hola amigos, yo soy Enrique Saldívar, artista de la plástica. Hoy me place mostrarles todos los dibujos pertenecientes al último cuaderno de apuntes que he realizado. En el video anterior compartí con ustedes algunos de los lugares donde realicé varios de estos apuntes. Pero realmente es imposible recoger en un solo video el proceso de todos los dibujos y es por eso que estoy mostrando directamente el cuaderno completo. Es la primera vez que yo trabajo en un cuaderno tan pequeño y ha sido muy interesante porque me he visto obligado a economizar mucho más los recursos. Al no tener tanto espacio para detallar hay que poner las manchas necesarias y los elementos necesarios y esto nos ayuda a poder captar una esencia de cada escena que estamos haciendo y a poder obtener en pocos minutos un resultado satisfactorio de lo que estamos tratando de representar. Literalmente este cuaderno me acompañó durante las últimas 2-3 semanas a cada lugar que iba. Siempre que tenía una oportunidad pues lo sacaba y empezaba a dibujar. A veces dibujaba cosas que tenía a mi alrededor, personas, objetos, paisajes y a veces también dibujaba cosas creativas, quizás ideas que voy a plasmar en un lienzo más grande o en un dibujo más grande. Pero sobre todo ha sido una gran oportunidad para experimentar. Recuerden que un cuaderno de apuntes es donde probamos las técnicas, las diferentes formas de hacer, procedimientos. Es nuestra oportunidad para equivocarnos más, ya que usualmente cuando tratamos de hacer una obra muy terminada, sentimos miedo a echarla a perder y terminamos por tener tanto cuidado que el resultado final que el resultado final, que el resultado final es un resultado frío y sin atractivo. Pero en un cuaderno de apuntes no hay ninguna presión, es donde tiramos líneas, donde nos divertimos un poco, donde sacamos fuera toda la energía y entonces cuando ya hemos experimentado muchísimo con la técnica, entonces tratamos de hacer una obra más terminada o una obra más grande donde vamos a incluir toda la experiencia que ya hemos obtenido durante el proceso. Un dato curioso es que después de un largo tiempo sin hacerlo, he empezado otra vez a dibujar paisaje urbano. Siempre me he sentido atraído por el paisaje rural y el paisaje más citadino como que realmente no me atraía demasiado y me ha gustado mucho poder dibujar otra vez algo de paisaje urbano, por lo que es muy posible que dedique un cuaderno completo solamente a dibujar en la ciudad. Es increíble ver el proceso del cuaderno en su totalidad. He podido apreciar al principio que empecé trabajando con blanco y negro y a medida que iba transcurriendo el tiempo como que iba teniendo esa necesidad del color. Muchos saben que para mí el color es fundamental y forma gran parte de mi trabajo y inconscientemente ha salido a flote esta necesidad que tengo de usar el color. Y bueno, estas imágenes que estamos viendo ahora son de un nuevo cuaderno un poco más grande que estoy realizando y que voy a enseñarles más adelante. Yo espero que hayan disfrutado el video y nada, les deseo las mejores cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.